Un nuevo estudio señala que los adultos de mediana edad y longevos que consumen refrescos dietéticos presentan mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. El estudio demostró que en comparación con aquellos que no toman refrescos, la población que consume refrescos dietéticos a diario presenta un riesgo hasta 67% mayor de desarrollar diabetes en el futuro. Tratar con paracetamol a los enfermos que acaban de sufrir una apoplejía aumenta las posibilidades de que estos se recuperen satisfactoriamente. El tratamiento permite reducir la temperatura corporal de los pacientes en las 12 horas posteriores al ataque, lo que acelera su recuperación, además de que es clave ya que la fiebre suele ir ligada a la presencia de otras infecciones en el organismo. Cada vez es más frecuente que los niños sufren de ansiedad infantil, el ritmo de vida y la presión que ejerce la sociedad sobre los individuos no solo se ven reflejadas en el comportamiento adulto. Sino en los problemas que aquejan a los más pequeños, quienes pueden sufrirla por medio de circunstancias tan variadas como la mala alimentación, la sobreexposición a los estímulos, la poca atención que reciben de sus padres y la desinformación. Marielos Morales, Noticias Telemax. Marielos Morales, Noticias Telemax.